Título 9 Frío, silencioso, dinámico, el candado elabora su herrumbre. Adelaida lo puso en el cuartito cuando supo que el doctor se vino a vivir con Memé. Mi esposa consideró esa mudanza como un triunfo suyo, como la culminación de una labor sistemática, tenaz, iniciada por ella desde el mismo momento en que yo dispuse que él viviera entre nosotros. Diecisiete años después, el candado sigue guardando el aposento. Si en mi actitud inmodificada durante ocho años pudo haber algo indigno a los ojos de los hombres o ingrato a los de Dios, mi castigo iba a sobrevenir mucho antes de mi muerte. Tal vez me correspondía expiar en la vida lo que yo consideré como un deber de humanidad, como una obligación cristiana, porque no había empezado a acumularse la herrumbre en el candado cuando Martín estaba en mi casa, por una cartera atiborrada de proyectos de cuya autenticidad nada he podido saber, y la firme disposición de casarse con mi hija. Llegó a mi casa con un saco de cuatro botones, segregando juventud y dinamismo por todos los poros, envuelto en una luminosa atmósfera de simpatía. Se casó con Isabel en diciembre. Hace ahora once años. Han transcurrido nueve desde cuando se fue con la cartera llena de obligaciones firmadas por mí y prometió volver tan pronto como realizar la operación que se había propuesto, para la cual contaba con el respaldo de mis bienes. Han transcurrido nueve años, pero no por ello tengo derecho a pensar que era un estafador. No tengo derecho a pensar que su matrimonio fue apenas una coartada para persuadirme de su buena fe. Pero ocho años de experiencia habían servido de algo. Martín habría ocupado el cuartito. Adelaida se opuso. Su oposición fue esta vez férrea, decidida, irrevocable. Yo sabía que mi mujer no habría tenido el menor inconveniente en arreglar la caballeriza como una alcoba nupcial, antes de permitir que los desposados ocuparan el cuartito. Esta vez acepté sin vacilación en su punto de vista. Ese era mi reconocimiento a su triunfo aplazado durante ocho años. Si ambos nos equivocamos al confiar en Martín, corre como error compartido. No hay triunfo ni derrota para ninguno de los dos. Sin embargo, lo que venía después estaba más allá de nuestras fuerzas. Era como los fenómenos atmosféricos anunciados en el almanaque, que han de cumplirse fatalmente. Cuando le dije a Memé que abandonara nuestra casa, que siguiera el rumbo que consideraba más conveniente a su vida, y después, aunque Adelaida me echó en cara mis debilidades y flaqueza, yo he podido rebelarme, imponer mi voluntad por encima de todo. Siempre lo había hecho así, y ordenar las cosas a mi manera. Pero algo me indicaba que era impotente ante el curso que iban tomando los acontecimientos. No era yo quien disponía las cosas en mi hogar, sino otra fuerza misteriosa, que ordenaba el curso de nuestra existencia, y de la cual no éramos otra cosa que un dócil e insignificante instrumento. Todo parecía obedecer entonces al natural y eslabonado cumplimiento de una profecía. Por la manera como abrió Memé el botiquín, en su fondo, todo el mundo debía saber que una mujer laboriosa, que de la noche a la mañana pasa a ser concubina de un médico rural, termina, tarde o temprano, atendiendo un botiquín. Supe que él había logrado acumular en nuestra casa mayor cantidad de dinero que la que había podido calcularse, y que lo tenía en la gaveta, en billetes y monedas sin manosear, que tiraba al descuido en la caja desde los tiempos en que atendió las consultas. Cuando Memé abrió el botiquín, se suponía que él estaba aquí, en la trastienda. Acorralado, quién sabe por qué implacables bestias proféticas. Se sabía que no tomaba alimentos de la calle, que había plantado un huerto, y que Memé compraba durante los primeros meses un pedazo de carne para ella, pero que un año después había asistido de esa costumbre. Quizás porque el contacto directo con su hombre terminó por volverla vegetariana. Entonces, se encerraron los dos, hasta cuando las autoridades forzaron las puertas, registraron la casa y picaron el huerto, tratando de localizar el cadáver de Memé. Se suponía que estaba aquí, encerrado, meciéndose en su hamaca vieja y raída, pero yo sabía, aun en esos meses en que no se esperó su retorno al mundo de los vivos, que su impertinente encierro, su sorda batalla con la amenaza de Dios, había de culminar mucho antes de que sobreviniera su muerte. Sabía que tarde o temprano había de salir, porque no hay hombre que pueda vivir media vida en el encierro, alejado de Dios, sin salir intempestivamente a rendirle al primer hombre que encuentra en la esquina, sin el menor esfuerzo, las cuentas que ni los grillos y el cepo, ni el martirio del fuego y el agua, ni la tortura de la cruz y el torno, ni la madera y los hierros candentes en los ojos y la sal eterna en la lengua, y el potro de los tormentos, ni los azotes y las parrillas y el amor, le habrían hecho prendir a sus inquisidores. Y esa hora vendría para él, pocos años antes de su muerte. Yo conocía esa verdad desde antes, desde la última noche en que conversamos en el corredor, y después, cuando lo busqué en el cuartito para que atendiera a Memé, ¿habría podido yo oponerme a su deseo de vivir con ella, en calidad de marido y mujer? Antes tal vez habría podido, ahora no, porque otro capítulo de la fatalidad había empezado a cumplirse desde hacía tres meses. Esa noche no ocupaba la maca, se había tendido de espaldas en el catre y yacía con la cabeza echada hacia atrás, fijos los ojos en el lugar en que habría estado el techo de ser más intensa la luz de la palmatoria. Tenía bombilla eléctrica en el cuarto, pero nunca la usó. Prefería yacer en la penumbra, con los ojos fijos en la oscuridad. No se movió cuando entré en la habitación, pero advertí que desde el momento en que pisé el umbral empezó a no sentirse solo. Entonces dije, —Si no es mucha molestia, doctor, parece que el aguajira no se siente bien. Él se incorporó en la cama. Un momento antes no se sentía solo en la habitación. Ahora sabía que era yo quien se encontraba en ella. Sin duda, eran dos sensaciones enteramente distintas, porque sufrió una inmediata transformación. Se alizó el cabello y permaneció sentado al borde de la cama, esperado. —Es Adelaida, doctor. Desea que usted vaya a ver a Meme, dije. Y él, sentado, con su parsimoniosa voz derrumiante, me respondió con un impacto. —No será necesario. Lo que pasa es que ella está embarazada. Después se inclinó hacia adelante. Pareció examinar mi rostro y dijo, —Hace años que Meme se acuesta conmigo. Debo confesar que no me sentí sorprendido. No sentí desconcierto, perplejidad ni cólera. No sentí nada. Tal vez su confesión era demasiado grave, a mi modo de ver, y se salía de los cauces normales de mi comprensión. Yo continuaba impasible, y ni siquiera sabía por qué. Continuaba quieto, de pie, inmutable, tan frío como él, como su parsimoniosa voz derrumiante. Después, cuando transcurrió un silencio largo, y él estaba todavía sentado en el catre, sin moverse, como esperando a que yo tomara la primera determinación, comprendí en toda su intensidad lo que él acababa de decirme. Pero entonces era demasiado tarde para desconcertarme. —Desde luego que usted se da cuenta de la situación, doctor. Esto fue todo lo que pude decir. Él dijo, —Uno toma sus precauciones, coronel. Cuando se corre un riesgo, uno sabe cómo lo corre. Si algo falla, es porque algo había imprevisto, fuera del alcance de uno. Yo conocía esa clase de rodeos, pero siempre ignoraba a dónde pensaba llegar. Rodeo una silla y me senté frente a él. Entonces abandonó el catre. Apretó la villa del cinturón, se subió y ajustó los pantalones desde el extremo del cuarto, y siguió hablando. —Tan cierto es que he tomado mis precauciones. Es la segunda vez que está embarazada. La primera fue hace año y medio, y ustedes no pudieron darse cuenta de nada. Seguía hablando sin emoción, moviéndose otra vez hacia el catre, en la oscuridad. Yo sentía sus pasos lentos y firmes sobre él enladrillado, decía. Pero era que entonces ella estaba dispuesto a todo. Ahora no. Hace dos meses me dijo que otra vez estaba en cinta, y yo le dije lo mismo que en la primera ocasión. —Ven esta noche para prepararte lo mismo. Ella me dijo ese día que ahora no, que al día siguiente. Cuando fui a tomar el café a la cocina, le dije que la estaba esperando, pero ella dijo que no volvería jamás. Había llegado frente al catre, pero no se sentó. Me dio de nuevo la espalda e inició otra vuelta alrededor del cuarto. Yo le oía hablar. Sentía el flujo y el reflujo de su voz, como si me hablara mientras se mecía en la maca. Decía las cosas con calma, pero con seguridad. Yo sabía que habría sido inútil tratar de interrumpirlo. Lo oía nada más, y él decía. Sin embargo, vino dos días después. Yo tenía todo preparado. Le dije que se sentara ahí, y fui a la mesa por el vaso. Entonces, cuando le dije tómatelo, fue cuando me di cuenta de que esta vez no lo haría. Me miró sin sonreír, y dijo con un tonito de crueldad. —Este no lo voy a botar, doctor. Este lo voy a parir para criarlo. Yo me sentí exasperado por su serenidad, y le dije. —Eso no justifica nada, doctor. Usted no ha hecho otra cosa que una acción indigna dos veces. Primero por las relaciones dentro de mi propia casa. Después, por el aborto. Pero usted ha visto que hice todo lo que podía, coronel. Era lo más que podía hacer. Después, cuando vi que la cosa no tenía remedio, me dispuse a hablar con usted. Iba a hacerlo un día de estos. Supongo que usted sabe que sí hay un remedio para esta clase de situaciones, cuando realmente se quiere lavar la afrenta. Usted sabe cuáles son los principios de quienes vivimos en esta casa, dije. Y él dijo. —No quiero ocasionarle ninguna molestia, coronel. Créamelo. Lo que iba a decirle era esto. Me llevaré a la guajira a vivir en la casa que está desocupada en la esquina. —¿En gocubinato público, doctor? ¿Sabe lo que significa para nosotros? Él retornó entonces al catre. Se sentó. Se inclinó hacia adelante y habló con los codos apoyados en los mustos. Su acento se tornó diferente. Al principio era frío. Ahora empezaba a ser cruel y desafiante, dijo. —Estoy proponiéndole la única solución que no le crearía a usted ninguna incomodidad, coronel. La otra sería decir que el hijo no es mío. —Memelo, diría, dije yo. Empezaba a sentirme indignado. Su manera de expresarse ahora resultaba demasiado desafiante y agresiva para que yo le recibiera con serenidad. Pero él, duro, implacable, dijo. —Créame con absoluta seguridad que Meme no lo diría. Porque estoy seguro de eso, le digo que me la llevaré a la esquina. Solo para evitarle inconvenientes a usted. Nada más, coronel. Con tanta seguridad se había atrevido a negar que Meme pudiera atribuirle la paternidad de su hijo, que me sentía ahora sí desconcertado. Algo me hacía pensar que su fuerza estaba arraigada mucho más abajo de las palabras. Dije. —Nosotros confiamos en Meme como nuestra hija, doctor. En este caso, ella estaría de nuestra parte. —Si usted supiera lo que yo sé, no hablaría en esa forma, coronel. Perdone que se lo diga así, pero si usted compara a la India con su hija, ofende a su hija. —¿Quién no tiene motivos para decir eso? Dije yo. Y él respondió, todavía con esa amarga dureza en la voz. —Los tengo. Y cuando le digo que ella no puede decir que yo soy el padre de su hijo, también tengo motivos para eso. Echó la cabeza hacia atrás, respiró hondo, dijo. —Si usted tuviera tiempo para vigilar a Meme cuando sale de noche, ni siquiera me exigiría que la lleve conmigo. En este caso, el que corre el riesgo soy yo, coronel. Me echo encima muerto para evitarle incomodidades. Entonces comprendí que no pasaría con Meme ni por las puertas de la iglesia. Pero lo grave es que, después de sus últimas palabras, yo no me habría arriesgado a correr con lo que más tarde habría podido ser una tremenda carga para la conciencia. Había varias cartas a mi favor, pero la única que él tenía le había bastado para hacer una apuesta contra mi conciencia. —Muy bien, doctor, dije. Esta misma noche me encargaré de que le arreglen la casa de la esquina. Pero de todos modos, quiero dejar constancia de que lo echo de mi casa, doctor. —Usted no sale por su propia voluntad. El coronel Aureliano Buendía le habría hecho pagar bien cara la forma en que usted corresponde a su confianza. Y cuando yo esperaba haberse obliviantado sus instintos y aguardaba el desencadenamiento de sus oscuras fuerzas primarias, él me echó encima todo el peso de su dignidad. —Usted es un hombre decente, coronel. Dijo. —Todo el mundo lo sabe, y he vivido en esta casa lo suficiente como para que usted no necesite recordarme. Cuando se puso en pie, no parecía triunfante. Parecía apenas satisfecho de haber podido corresponder a nuestras atenciones de ocho años. Era yo quien se sentía trastornado, culpable. Esa noche, viendo los gérmenes de la muerte que hacían visibles progresos en sus duros ojos amarillos, comprendí que mi actitud era egoísta y que por esa sola mancha en mi conciencia me correspondería sufrir en el resto de mi vida una tremenda expiación. Él, en cambio, estaba en paz consigo mismo. Decía, en cuanto me me, que le den fricciones con alcohol, pero que no la purguen. Capítulo 10 Mi abuelo ha vuelto junto a mamá. Ella está sentada, completamente abstraída. El traje y el sombrero están aquí, en la silla, pero en ellos mi madre ha dejado de estar. Mi abuelo se acerca, la ve abstraída y mueve el bastón frente a sus ojos, diciendo, —¡Despierte, niña! Mi madre ha pestañado y ha sacudido la cabeza. —¿En qué está pensando? Dice mi abuelo, y ella, sonriendo laboriosamente. Estaba pensando en el cachorro. Mi abuelo se sienta otra vez junto a ella, la barba apoyada en el bastón. Dice, —¡Qué casualidad! Yo venía pensando en lo mismo. Ellos entienden sus palabras, hablan sin mirarse, mamá, estirada en el asiento, dándose palmaditas en el brazo, y mi abuelo sentado junto a ella, todavía con la barba apoyada en el bastón. Pero aún así, se entienden sus palabras, como nos entendemos Abraham y yo, cuando vamos a ver a Lucrecia. Yo le digo a Abraham, ahora teco atacando. Abraham camina siempre adelante, como a tres pasos delante de mí, sin volverse a mirar. Dice, —Todavía no, dentro de un momento. Y yo le digo, —Cuando teco al cutana viene, revienta. Abraham no vuelve la cara, pero yo lo siento reír en voz baja, con una risa tonta y simple, que es como el hilo de agua que queda temblando en los belcos de buey, cuando acaba de beber. Dice, —Eso debe ser como a las cinco. Corre un poco más y dice, —Si vamos ahora, puede reventar al cutana. Pero yo insisto, de todos modos, siempre está teco atacando. Y él se vuelve hacia mí, y echa a correr diciendo, —Bueno, entonces vamos. Para ver a Lucrecia, hay que pasar cinco patios llenos de árboles y zanjas. Hay que pasar por la paredilla, verde con lagarto, donde antes cantaba el enano con voz de mujer. Abraham pasa corriendo, brillando como una hoja de metal bajo la claridad fuerte, con los talones acosados por ladridos de perro. Luego se detiene. En este momento, estamos frente a la ventana. Decimos, —¡Lucrecia! Poniendo la voz como si Lucrecia estuviera dormida, pero está despierta, sentada en la cama, sin zapatos, con un ancho camisón blanco y almidonado que la cubre hasta los tobillos. Cuando hablamos, Lucrecia levanta la vista y le hace girar por el cuarto y clava en nosotros un ojo redondo y grande, como el de un alcabarán. Entonces, se ríe y empieza a moverse hacia el centro del cuarto. Tiene la boca abierta y los dientes recortados y menudo. Tiene la cabeza redonda, con el cabello cortado como el de un hombre. Cuando llega al centro, deja de reír, se agacha y mira hacia la puerta. Hasta cuando las manos le llegan a los tobillos y, lentamente, empieza a levantarse la camisa, con una lentitud calculada, a un tiempo cruel y desafiante. Abraham y yo seguimos asomados a la ventana mientras Lucrecia se levanta la camisa, los labios estirados en una mueca jadeante y ansiosa, fijo y resplandeciente su enorme ojo de alcabarán. Entonces, vemos el vientre blanco que más abajo se convierte en un azul espeso, cuando ella se cubre la cara con el camisón y permanece así, estirada, en el centro del dormitorio, las piernas juntas y apretadas con una temblorosa fuerza que le sube a los talones. De pronto, se descubre la cara violentamente, nos señala con el índice y el ojo luminoso salta de su órbita, en medio de los terribles aullidos que resuenan por toda la casa. Entonces, se abre la puerta del cuarto y sale gritando a la mujer, ¿Por qué no le van a joder la paciencia a su madre? Hace días que no vamos a ver a Lucrecia. Ahora vamos al río por el camino de las plantaciones. Si salimos temprano de esto, Abraham estará esperándome, pero mi abuelo no se mueve. Está sentado junto a mamá con la barba apoyada en el bastón. Yo me quedo mirándolo, examinando sus ojos detrás de los cristales y él debe sentir que lo miro porque de pronto suspira con fuerza. Se sacude y dice a mi madre con la voz apagada y triste, el cachorro los habría hecho venir a correazos. Después, se levanta de la silla y camina hacia donde está el muerto. Es la segunda vez que vengo a este cuarto. La primera, hace diez años, las cosas estaban en el mismo orden. Es como si él no hubiera vuelto a tocar nada desde entonces o como si desde esa remota madrugada en que se vino a vivir con Meme no hubiera vuelto a ocuparse de su vida. Los papeles estaban en este mismo lugar, la mesa, la ropa, escasa y ordinaria, todo ocupaba el mismo lugar que hoy ocupa. Como si hubiera sido ayer cuando el cachorro y yo vinimos a concertar la paz entre este hombre y las autoridades. Para entonces, la compañía bananera había acabado de exprimirnos y se había ido de Macondo con los desperdicios de los desperdicios que nos había traído y con ellos se había ido la hojarasca, los últimos rastros de lo que fue el próspero Macondo de 1915. Aquí quedaba una aldea arruinada con cuatro almacenes pobres y oscuros ocupada por gente cesante y rencorosa a quien atormentaban el recuerdo de un pasado próspero y la amargura de un presente agobiado y estático. Nada había entonces en el porvenir salvo un tenebroso y amenazante domingo electoral. Seis meses antes, un pasquín amaneció clavado a las puertas de esta casa. Nadie se interesó por él y aquí estuvo clavado durante mucho tiempo hasta cuando las lloviznas finales lavaron sus oscuros caracteres y el papel desapareció, arrastrado por los últimos vientos de febrero. Pero a fines de 1918, cuando la cercanía de las elecciones hizo pensar al gobierno en la necesidad de mantener despierto e irritado el nerviosismo de sus electores, alguien habló a las nuevas autoridades de ese médico solitario, de cuya existencia hacía mucho tiempo que habría podido dar testimonio verídico. Debió decírseles que durante los primeros años la India que vivía con él atendió un botiquín que participó de la misma prosperidad que en aquellos tiempos favoreció a una de las más insignificantes actividades de Macondo. Un día, nadie recuerda en qué fecha, ni siquiera en qué año, la puerta de la tienda no se abrió. Se suponía que Meme y el doctor seguían viviendo aquí, encerrados, alimentándose con las legumbres que ellos mismos cultivaban en el patio. Pero en el pasquín que apareció en esta esquina se decía que el médico asesinó a su concubina y le dio sepultura en el huerto por temor de que el pueblo se valiera de ella para envenenarlo. Lo inexplicable es que se dijera eso, en una época en que nadie habría tenido motivos para tramar la muerte del doctor. Me parece que las autoridades se habían olvidado de su existencia, hasta ese año en que el gobierno reforzó la policía y el resguardo con hombres de su confianza. Entonces, se desterró la olvidada leyenda del pasquín y las autoridades violaron esas puertas, registraron la casa, picaron el patio y sondearon el excusado tratando de localizar el cadáver de Meme, pero no encontraron ni un solo rastro de ella. En esa ocasión, habrían arrestado al doctor, lo habrían atropellado y seguramente habría sido un sacrificio más en la plaza pública y en nombre de la eficacia oficial, pero el cachorro intervino. Fue a mi casa y me invitó a visitar al doctor, seguro de que yo obtendría de él una explicación satisfactoria. Al entrar por la puerta trasera, sorprendimos los escombros de un hombre abandonados en la hamaca. Nada en este mundo debe ser más tremendo que los escombros de un hombre, y lo eran mucho más los de este ciudadano de ninguna parte que se incorporó en la hamaca cuando nos vio entrar y parecía él mismo recubierto por la costra de polvo que cubría todas las cosas del cuarto. Tenía la cabeza acerada y todavía sus ojos duros y amarillos conservaban la poderosa fuerza interior que les conocía en mi casa. Yo tenía la impresión de que si lo hubiéramos rozado con la uña, el cuerpo se había resquebrajado, convertido en un montón de acerrino humano. Se había cortado el bigote, pero no se rasuraba a ras de piel. Se deshacía de la barba con tijeras, así que su mentón no parecía sembrado de tallos duros y vigorosos, sino de pelusillas suaves y blancas. Viéndolo en la hamaca, yo pensaba, ahora no parece un hombre, ahora parece un cadáver al que todavía no se le han muerto los ojos. Cuando habló, su voz fue la misma por sinumoniosa voz derrumbeante que trajo a nuestra casa. Dijo que no tenía nada que decir. Dijo, como si creyera que lo ignorábamos, que la policía había violado las puertas y había picado el patio sin su consentimiento. Pero aquello no era una protesta, era apenas una quejumbrosa y melancólica confidencia. En cuanto a lo de Memé, nos dio una explicación que habría podido parecer pueril, pero que fue dicha por él con el mismo acento con que habría dicho su verdad. Dijo que Memé se había ido, eso era todo. Cuando cerró la tienda, empezó a fastidiarse en la casa. No hablaba con nadie, no tenía comunicación alguna con el mundo exterior. Dijo que un día la vio arreglando la maleta y no le dijo nada. Dijo que todavía no le dijo nada cuando la vio con el vestido de calle, los tacones altos y la maleta en la mano, parada en el vano de la puerta pero sin hablar. Apenas como si se estuviera mostrando así, arreglada, para que él supiera que se iba. Entonces, dijo, me levanté y le di el dinero que quedaba en la gaveta. Yo le dije, ¿cuánto tiempo hace, doctor? Y él dijo, calcúlelo por mi cabello, era ella quien me lo cortaba. El cachorro habló muy poco en esa visita. Desde su entrada en la habitación, parecía impresionado por la visión del único hombre que no conoció en quince años de estar en Macondo. Esta vez me di cuenta, y mejor que nunca, acaso porque el doctor se había cortado el bigote, del extraordinario parecido de esos dos hombres. No eran exactos, pero parecían hermanos. El uno era varios años mayor, más delgado y escuálido, pero había entre ellos la comunidad de rasgos que existe entre dos hermanos, aunque el uno se parezca al padre y el otro a la madre. Entonces, me acordé de la última noche en el corredor. Dije, este es el cachorro, doctor. ¿Alguna vez usted me prometió visitarlo? Él sonrió, miró al sacerdote y dijo, es verdad, coronel, no sé por qué no lo hice. Y siguió mirándolo, examinándolo, hasta cuando el cachorro habló. Nunca es tarde para quien bien comienza, dijo. Me gustaría ser tu amigo. En el acto, me di cuenta de que frente al extraño, el cachorro había perdido su fuerza habitual. Hablaba con timidez, sin la inflexible seguridad con que su voz tronaba en el público, leyendo en tono trascendental y amenazante las predicciones atmosféricas del almanaca Euristol. Esa fue la primera vez que se vieron y fue también la última. Sin embargo, la vida del doctor se prolongó hasta esa madrugada porque el cachorro intervino otra vez a su favor la noche en que le suplicaron que atendiera a los heridos y él ni siquiera abrió la puerta y le gritaron esa terrible sentencia cuyo cumplimiento yo me encargaré ahora de impedir. Nos disponíamos a abandonar la casa cuando me acordé de algo que desde hacía años deseaba preguntarle. Dije a el cachorro que yo seguiría aquí con el doctor mientras él intercedía ante las autoridades. Cuando estuvimos solos le dije dígame una cosa doctor ¿qué puede la criatura? Él no modificó la expresión ¿qué criatura, coronel? Dijo y yo le dije la de ustedes me me estaba encinta cuando salió de mi casa y él tranquilo imperturbable tiene razón, coronel hasta me había olvidado de eso. Mi padre ha permanecido silencioso luego ha dicho el cachorro los habría hecho venir a correazos los ojos de mi padre manifiestan una frenada nerviosidad y mientras se prolonga esta espera que va para media hora pues deben ser alrededor de las tres me preocupa la perplejidad del niño su expresión absorta que nada parece preguntar su indiferencia abstracta y fría que lo hace idéntico a su padre mi hijo ha de disolverse en el aire abrazante de este miércoles como le ocurrió a Martín hace nueve años mientras movía la mano en la ventanilla del tren y desaparecía para siempre serán vanos todos mis sacrificios por este hijo si continúa apareciéndose a su padre en vano rogaré a Dios que haga de él un hombre de carne y hueso que tenga volumen peso y color como los hombres en vano todo mientras tenga en la sangre los gérmenes de su padre hace cinco años el niño no tenía nada de Martín ahora lo va adquiriendo todo desde cuando Genoveva García regresó a Macondo con sus seis hijos entre los cuales había dos pares de gemelos Genoveva estaba gorda y envejecida le habían salido unas venillas azules en torno a los ojos que le daban cierta apariencia de suciedad a su rostro anteriormente limpio y terso manifestaba una ruidosa y desordenada felicidad en medio de su pollada de zapatitos blancos y arandelas de organdí yo sabía que Genoveva se había fugado con el director de una compañía de titiriteros y sentía no sé qué extraña sensación de repugnancia viendo a esos hijos suyos que parecían tener movimientos automáticos como regidos por un solo mecanismo central pequeños e inquietantemente iguales entre sí los seis con idénticos zapatos e idénticas arandelas en el vestido me parecía dolorosa y triste y desorganizada la felicidad de Genoveva su presencia recargada de accesorios urbanos en un pueblo arruinado aniquilado por el Volvo había algo amargo como una inconsolable ridículez en su manera de moverse de parecer afortunada y de dolerse de nuestros sistemas de vida tan diferentes decía a los conocidos por ella en la compañía de titiriteros viéndola yo me acordaba de otros tiempos les dije estás gordísima mujer y entonces ella se puso triste y dijo debe ser que los recuerdos no hacen engordar y se quedó mirando al niño con atención dijo ¿y qué hubo del brujo de los cuatro botones? y yo le respondí a secas porque sabía que ella lo sabía se fue y Genoveva dijo ¿y no te dejó más que este? y yo le dije que sí que solo me había dejado al niño Genoveva rió con una risa descocida y vulgar se necesita ser bien flojo para no hacer sino un hijo en cinco años dijo y continuó sin dejar de moverse cacareando entre la pollada revuelta y yo que estaba loca por él te juro que te lo habría quitado si no hubiera sido porque lo conocimos en el velorio de un niño en ese tiempo era muy supersticiosa fue antes de despedirse cuando Genoveva se quedó contemplando al niño y dijo de verdad que es idéntico a él no le falta sino el saco de cuatro botones y desde ese instante el niño empezó a parecerme igual a su padre como si Genoveva le hubiera traído el maleficio de su identidad en ciertas ocasiones lo he sorprendido con los codos apoyados en la mesa la cabeza laviada sobre el hombro izquierdo y la mirada nebulosa vuelta hacia ninguna parte es igual a Martín cuando se recostaba contra los tiestos de claveles del pasamano y decía aunque no fuera por ti me quedaría vivir en Macondo para toda la vida a veces tengo la impresión de que lo va a decir como podría decirlo ahora que está sentado junto a mí taciturno tocándose la nariz congestionada por el calor ¿te duele? le pregunto y él dice que no que estaba pensando que no podría sostenerlo santeo no tienes que preocuparte por esto le digo y le deshago el lazo del cuello digo cuando lleguemos a la casa te reportarás para darte un baño y luego miro hacia donde mi padre que acababa de decir catagure llamando al más viejo de los guajiros es un indio espeso y bajo que ha estado fumando en la cama y que al oír su nombre levanta la cabeza y busca el rostro de mi padre con sus pequeños ojos sombríos pero cuando mi padre va a hablar de nuevo se oyen en el cuartito de atrás las pisadas del alcalde que entra en la habitación tambaleando y y y y y